Alba la calva, para quien no lo sepa, es algo inexplicable. En este caso va a ser Alba la calva de profesora de Navidad. Entonces, pensad muy bien vuestras preguntas porque las voy a responder. ¿Sí? ¡Callaros! Que no los he explicado. Es que, chicos, no sé explicar. ¿Os acordáis que en WhatsApp, que estaba yo en el mercado Huxing Xi, y os dije, ¿qué queréis, un árbol blanco o verde? Porque no había rosa, yo no quería rosa, pero bueno, para el año que viene cojo un spray rosa y pinto el árbol blanco de rosa. Pero al final he pillado el blanco porque ganó el blanco. ¡Blanco! Aquí está. El árbol de Navidad. Lo vamos a montar, sí. Obviamente lo vamos a dejar ahí y le vamos a poner un nombre para que todos los inviernos nos acompañe. Hago una pequeña pausa para deciros que podéis escribir el nombre en los comentarios y el comentario con más likes será el nombre definitivo para el árbol de Navidad, hombrecito. Claro, primero lo montamos. Pero vamos a dar ahora las clases de Alba la calva. Quédate porque esto te puede cambiar la vida. De verdad te lo digo, vas a encontrar el sentido de todas las preguntas que tienes. La gente no lo sabe, pero Alba la calva lo sabe todo. Entonces, después de esas preguntas y esas clases habrá tipo tests que en el chat, pues haremos una pequeña encuesta, ¿vale? Si acertáis el test, abro una caja de adornos para decorar el árbol. Así hasta completar el árbol de Navidad. ¿Sí? Estoy abriéndolo. Vamos a ver qué tal el árbol porque aún no lo he abierto. Parece pequeño, pero no, ¿eh? ¡Ay, qué cosas más raras trae! Mirad, chicos, por si nunca habéis hecho un unboxing de un árbol de Navidad, viene así. ¡Hola! ¡Chloe, aparta de ahí mejor! Mirad, pero esto cómo se monta, chicos. ¿Qué me han dado a mí? ¿Un árbol de Navidad o un florelo? Es como cromados, fijáis. Es como blanco cromado. Es precioso. Chloe la calva, mientras tanto. A ver, como se me caiga el árbol, chicos, vamos a tener un problema. Pero bueno, espero que esto se mantenga, ¿no? ¡Fijaros qué bonito! Vale, es el árbol de Navidad más bonito que he tenido porque todos mis árboles siempre han sido verdes. Bueno, por si no lo sabíais, hace tiempo que no celebro la Navidad porque... Pues bueno, desde el 2016-2017 la Navidad se fue convirtiendo poco a poco en un día sin más, sin especialmente nada interesante. Entonces, pues poco a poco fui dejando el poner el árbol. Una Navidad porque me daba pereza, la otra porque me daba más pereza, la otra si no lo he puesto en dos años, ¿para qué lo voy a poner ahora? Por eso he tenido que comprar uno, si no hubiese puesto el que tuviese en el transfero en todo caso, pero no tengo. A lo tonto, a lo tonto, a lo mejor llevo 6-7 años sin ponerlo, oye. Está muy gracioso. ¿Te gusta, Chloe? No me mires así. Chloe, esto va para ti. Se acabó la Navidad, viene Alba la calva. Haced vuestras preguntas. Ya os estoy leyendo, ¿eh? David dice, ¿por qué existen los perricerdos? ¿Por qué nacen los elefantes? Alejandrita, sí. Si un maya se desmaya, sigue siendo un maya. Esa pregunta no deberías ni siquiera de hacerla aquí. Aquí preguntamos cosas mucho más profundas. ¿Por qué la vida es tan injusta? Esa pregunta está muy bien, la apuntamos. Vamos a ver si hay otra mejor que esa. Pensad que cuanto más difícil pongáis la pregunta, luego más difícil va a ser el examen, ¿eh? Eso que lo sepáis. Vale, mira, vamos a empezar ya. Vale, ¿por qué la bebida se llama bebida si todavía no está bebida? Venga, esa misma, Iván. Muy buena pregunta. Más un punto para Iván, porque sabe usar su cerebro, cosa que la mayoría de aquí a veces no se le da muy bien porque pregunta preguntas que son preguntas. Y aquí se preguntan preguntas que no se pueden responder. Entonces, ¿por qué la bebida se llama bebida si aún no está bebida? Veamos. ¿Bebida? Sí. Vamos a decir que este es Iván. Iván quiere beberse una bebida. Perdón, parece una manzana esto. ¿Por qué he puesto una bandera? A ver, chicos, vamos a empezar la clase bien, ¿vale? Iván quiere beberse una bebida, ¿vale? Pero no sabe si beberse la bebida porque la bebida se llama bebida. Pero aún no se ha bebido la bebida. Hasta ahí bien, ese es el problema que tiene Iván. No te preocupes, Iván. ¿Por qué? Porque la bebida ya te la bebiste a través de los ojos, antes de tú beberla de forma literal. Sin tú darte cuenta, Iván, ya te la has bebido por los ojos. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que tú miras una bebida y tus ojos se beben la bebida? No, no os preocupéis. No quiere decir eso. Quiere decir que en tus ojos, ¿vale? Esto a lo mejor mucha gente no lo sabe. Y es que tenemos el lagrimal, ¿no? Pero es que detrás del párpado hay una pequeña glándula que se llama glándula de la bebida. La tenemos detrás del párpado de los ojos. Entonces, cuando nosotros vemos la bebida, ya esta glándula de la bebida que tenemos detrás del párpado, ya la ha bebido por nosotros, pero mucho más rápido de lo que os podéis imaginar. Esto va más rápido que la velocidad de la luz. Por eso, la NASA no ha llegado a alcanzar la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque deberían de estudiar la glándula de la bebida que está detrás de los ojos. Si la NASA estudiase esta glándula, ya hubiésemos descubierto 800.000 galaxias en persona. Pero claro, como los científicos no quieren darse cuenta de que esta glándula la tenemos aquí, aún no hemos alcanzado a descubrir un nuevo mundo más allá de nuestro planeta triste Tierra. Este es mi consejo para la gente de la NASA. Para ti, Iván, simplemente tú de forma inconsciente te estás bebiendo la bebida con la glándula de la bebida, por eso se llama bebida, pero luego ingieres la bebida que te bebiste con la glándula de la bebida. Me explico. Esto va a caer en el examen. ¡Qué malborra la pizarra, tío! Chloe, tú no mires tanto que también vas a hacer el examen. ¿Cómo se reproducen los Hu Xing Xi? Esa pregunta la he visto ya varias veces en el chat, así que vamos a dejarla clara. Os advierto que es un poco complicada de entender y una vez que la entendáis, lo vais a dejar de entender. Entonces, espero que la probéis para el examen. Hu Xing Xi. ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo hacen The Love? ¿Ok? Bueno, la primera vez que hicimos Alba la Calva, escuchamos y os enterasteis. Espero que os sigáis acordando, ¿vale? Si no, luego os preguntaré todos los tipos de reproducción. Metralleta más metralleta. Rollo de papel más rollo de papel. Metralleta más rollo de papel. Y bueno, luego podría ser metralleta, metralleta, metralleta. Papel, papel, papel. Metralleta, papel, 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 metralleta. ¡Ay! Luego hay una infinidad de metralleta, papel, metralleta, papel. Y luego hay gente que tiene las dos cosas. Tiene metralleta, papel. ¿Vale? Eso ya es para el siguiente año, chicos. Pero vamos a ponernos en los casos más simples y los que más solemos ver. Que es metralleta más metralleta, papel más papel y metralleta más papel. ¿Vale? El papel, por si no lo sabéis, es rollo de papel. ¿Qué ocurre? Metralleta y metralleta, papel, papel. Biológicamente no pueden. ¿No? Entonces ya escuchamos muchas formas. Adopción. Luego hay otras ilegales, como bien 3D, que no os recomiendo mucho, la verdad. Y otras muchas opciones que tienen también para tener un huxingxi. Pero vamos a ponernos en la tradicional. En la metralleta que dispara una bala al rollo de papel. Metralleta. ¡Pum! Rollo de papel. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la metralleta rollo de papel en el huxingxi? Que es un poco diferente. ¿Vale? Aquí es donde viene la complejidad de la metralleta rollo de papel. Los huxingxis. Vamos a poner aquí a un huxingxi. Bueno, le echo el cuerpo un poco mal. Esto no tiene nada que ver. Espero que se vea. Vale. Normalmente, la gente, las balas, las tienen aquí almacenadas, tienen un cartucho de balas. ¿Vale? Y las disparan al rollo de papel. Normalmente. ¿Pero qué ocurre? Que los huxingxis tienen las balas por aquí. Las tienen por aquí abajo. Entonces, hay que hacerles una especie de quiromasaje, justo donde tienen las balas que lo tienen por los tobillos. ¿Vale? Y de forma rotatoria, con movimientos ascendentes, van haciendo así, poco a poco. Masajes drenantes ascendentes para que la circulación haga su función y la bala de la metralleta llegue a la metralleta. ¿Vale? Si no, no hay bala de metralleta. Entonces, como tienen aquí las balas, hacen ese masaje drenante antes de querer reproducirse huxingxi. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil que se reproduzcan. Porque estas balas de metralleta crean coágulos. Trombos, trombos, coágulos. ¿Qué quiere decir eso? Que te puede dar un paro cardíaco. Entonces, siempre se tienen que pinchar en la tripa para evitar esos coágulos y esos trombos. Y que de esa forma puedan hacerse su masaje drenante ascendente circulatorio para que la bala llegue a la metralleta. Y más adelante puedan disparar la bala al rollo de papel. Ha sido complicado, yo lo sé. ¿Que no entendiste nada? Eh, a ver. Las cosas se explican, luego tú si las quieres entender o no es tu problema. Las cosas se explican y si se explican, David, si escucharas en las clases... Explicar. Tú te explicas. Da igual si te explicas bien o si te explicas mal. El caso es que tú te explicas. En el caso de que una persona se explique mal, según tú, porque eso ya es muy subjetivo, si tú no te enteras, también puede ser, quizás pienses que lo explico mal. Pero ante esta vocación, siempre puedes decir, Profe, ¿puedes repetirlo? Y yo ahí te diré, no. Profesora, no te explicas, no. No es profesora, no te explicas. Explicar estoy explicando. A lo mejor me explico bien, a lo mejor me explico mal. Pero explicar lo estoy explicando. No hay un no te explicas porque estoy explicando. No puede existir la palabra no te explicas cuando tú explicas, ¿vale? Te puedes explicar mal, te puedes explicar bien, pero no te explicas. David. Es que lo de cómo se crearon los pericerdos... Creo que lo dejamos para otra clase porque a lo mejor Chloe se trauma. No creo que lo quiera saber. Mira, me gusta esa pregunta. ¿De dónde vienen las moscas? Las moscas. ¿Vale? Hay moscas de calle, ¿vale? Vamos a poner calle, que se llaman moscalles. Luego están las moscas de casa, que como comprenderéis, se llaman moscasas. Las moscalles, las moscasas. Y luego están, que son las que más me cabrean sin duda, las moscupas. Moscalles, moscasas y moscupas. Tres tipos de mosca. Cada una tiene un origen diferente, pero desde luego las más sinvergüenzas son estas. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Ahora os cuento el origen rápidamente, ¿vale? Pero atentos porque va a caer en el examen, luego va a ver tipo test y te lo juro que como no acertéis voy a... Estas moscas están en la calle y no entran jamás en las casas. Nunca entran en casa. Luego están las moscasas, ¿vale? Que son moscas que entran en casas, pero son educ... Esperad, que me vuelvo crazy. Pero son educadas. Entonces entran a las casas y automáticamente hacen... ¡Uy! Me confundí. Y salen a la calle. Entro en una casa, perdón, disculpe las molestias, venía aquí simplemente para visitarme, voy. ¿Vale? Pero es que luego están las moscupas, chicos. Esta es una raza de mosca que de verdad me tiene loca porque... Estas moscas están deseando entrar en una casa para quedarse, instaurarse en esa casa y tener hijas, larvas en esa casa y jamás irse. Da igual cuántas veces tú abras la ventana, ¿vale? Da igual que cojas un vaso y la caces, la captures, la saques, que en cuanto vean un agujero en una ventana, aunque sea, la mosca entra. Yo no sé cómo lo hace y se queda instaurada en la casa. Es impresionante. Entonces, su origen. El origen de todas estas viene de dos moscas. En 1872, porque antes de 1872 las moscas eran solo moscas, a partir de 1872 existieron esas tres ramificaciones de raza de moscas, las moscasas, las moscupas y las moscalles. Antes de 1872 no había tres tipos de moscas, estaban las moscas y ya está. ¿Pero qué ocurrió aquí? Que a esta pareja de moscas se les ocurrió la genial idea de comerse sus propias larvas, ¿vale? Las larvas son los hijos gusanos que ellas pusieron, ¿vale? Se comieron estas larvas. Pero lo que ellas no saben es que antes de comerse sus propios hijos, esas larvas tenían veneno de sapo. Porque un sapo, dentro de sus glándulas salivares venenosas, escupió unas salivas venenosas en esas larvas y las moscas, eran malas moscas, malos padres, se comieran a sus larvas intoxicadas del veneno del sapo. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Que estas moscas, lógicamente, mutaron. Y al papá le afectó como una moscalle, se quedó en la calle porque se divorció de la mamá mosca, se quedó en la calle. Y la mamá mosca se convirtió en una moscupa, se quedó en una casa. Porque discutieron, se comieron a sus hijos, se envenenaron los hijos con el sapo, mutaron. En la discusión mutaron una, se mutó a moscalle y otra mutó a moscupa, ¿vale? ¿Qué pasó? Que entre la moscalle y la moscupa, reconciliaron, tuvieron una pequeña larva que se convirtió en una moscasa. La intermedia, la que entra en la casa y la que sale de la casa, ¿vale? De ahí salieron estas tres mutaciones. Todo generado por la maldad y discusiones tóxicas de estos dos padres tóxicos moscas que se comieron a sus propias larvas infectadas por el veneno de un sapo, ¿vale? Y que el después de mutar, reconciliaron, tuvieron un hijo y tuvieron a la moscasa. Después de la madre mutar en moscupa y el padre mutar en moscaye. Ahora viene el tipo test. Os vais a... Preparados, ¿vale? Para poner el tipo test para la gente perlicerda del chat, por favor, ¿vale? Ay, gracias Jailin por los bits, cariño. No te lo agradezco. Muchas gracias, cariño. Estad atenta que por sobornar a la profe no vas a aprobar, ¿eh? No te asegura el aprobado, Jailin. Entonces, chicos, prepararos para el tipo test porque viene cargadito de preguntas. En esencial van a ser tres preguntas. Las tres las tenéis que aprobar, ¿vale? Para poder completar el árbol de Navidad. Primera pregunta. ¿Cuál era el masaje que necesitaban los Huxing Shi? Coma. ¿Cuál era el masaje que necesitaban los Huxing Shi para tener un hijo y drenar la bala? Número uno. Masaje drenante ascendente quiro-masejeando las vértebras. Número dos. Masaje drenante ascendente usando un tenedor para los trombos. O número tres. Quiro-masaje drenante ascendente usando las manos para las balas. ¿Vale? ¿Cuál es la más correcta? Alejandro. Si no quieres estar en esta clase, ve y no vas a saber nada sobre la vida. Aquí aprenderás todas las consultas que tengas estratosféricas. Si no quieres aprender y quieres vivir ciego en un mundo de ciegos, vete de esta clase. Alba, a la próxima. Baneada, ¿eh? Tres ha ganado. Correcto, chicos. Quiro-masaje de forma drenante ascendente usando las manos para las balas que tenían en los tobillos. ¿Vale? No con un tenedor. No sé quién ha escogido la dos. No para las vértebras. No sé quién ha puesto el número... Nadie ha puesto el número uno. Pero ¿quién ha puesto el número dos? ¿Cuándo he dicho yo un tenedor? Yo, de verdad, luego dicen que explico mal. Pero es que la gente se inventa palabras que no he dicho. Que no sé qué es peor. Un tenedor. Un tenedor. Dos personas han puesto tenedor. Quedan dos preguntas, ¿vale? Para poder completar un poquito el árbol de Navidad y que no parezca tan blanco, tan sosaino. Porque le falta un poco de color, le falta un poco de vida, ¿vale? Entonces... No, David, vete a tu casa. Luego le preguntas a tu madre estas preguntas y te va a decir tu madre, no sé hijo, no me preguntas estas tonterías, no te las sé responder. Y ahí es cuando echarás de menos a Alba la Calva y dirás, ay, ojalá haberle preguntado a Alba la Calva esta pregunta, pero... Ah, me quise ir a mi casa. Y ahora nadie me puede responder esta pregunta. Luego no vuelvas porque será demasiado tarde. Vamos a ver, esta solamente es, ¿es verdad o no? ¿Vale? O sea, uno, ¿verdad? ¿Vale? Dos, falso. En 1872 dos moscas tóxicas tuvieron una discusión y se comieron a sus propias larvas, ¿vale? Con un veneno de sapo y creando las tres nuevas cepas víricas de moscas. ¿Es verdad? ¿O no es verdad? ¡Os lo leo otra vez! En 1872 dos moscas tóxicas tuvieron una discusión y se comieron a sus propias larvas con veneno de sapo y crearon las tres nuevas cepas víricas de moscas. ¿Verdad? O sea, a ver... ¿Pensáis que va... A ver, vamos a relajarnos, ¿vale? ¿Cómo puede ser que dos moscas creasen tres cepas víricas? Virus, virus, cepa, virus. ¿Me estás diciendo que crearon tres nuevas cepas víricas? Tres nuevos virus, ¿de verdad? ¿Alguien me explica en qué momento de la conversación he dicho la palabra, al menos la palabra virus o cepa? Cepa, 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 no serán especies, tipos... ¡Joder, no sé ni escribir! Especies, tipos, razas. No será eso, ¿no? Claro, 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 claro que es falso, chicos, falso. Y la gente diciendo que esa frase es verdad. Creo que voy a dimitir mi trabajo. ¿Y sabéis por qué Alba la Calva, profesora, se llama Alba la Calva, no? Porque un día me vais a dejar calva de verdad. Un día se me va a caer todo el pelo, ¿vale? Viendo que me estoy volviendo loca. ¿En qué momento he dicho yo algo de virus? No lo he dicho en ningún momento, chicos. Profe, me meo, ¿puedo ir al baño? No, Manuel, no. Saca tu pirilinguis por la ventana. Voy a daros un comodín, solo tenéis que acertar esta pregunta para montar el árbol de Navidad. No tenéis más comodines, os lo digo, ¿eh? Mira, estoy llenando todo de Navidad con papeles, macho. Debería tener un trapo, pero están todos sucios. Profe Hacerte, sí, David, felicidades por responder bien a la única pregunta que has respuesto bien en el día de hoy. Felicidades. Última pregunta. Co, 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 co. Última pregunta. Perdonad. A veces... Co, 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 co. Primera pregunta. Co, 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 co. ¿Dónde se encuentra la glándula de la bebida? ¿Vale? Número uno. En el párpado, en el lagrimal o en la pupila. ¿Dónde se encuentra la glándula de la bebida? ¿Vale? Habéis dicho en el párpado. Correcto. Justo detrás del párpado hay una glándula que hemos dicho que se llamaba la glándula de la bebida. Y os recuerdo que la NASA, ¿vale? Debe de estudiar esta glándula porque una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ¿vale? Por eso la NASA debería de estudiarla. Orgullosa de vosotros como profesora calva. Vamos a ver de qué color vamos a poner el árbol. Aunque parece un poco triste porque estoy sola en esta habitación, creedme que me hace muy feliz hacerlo con vosotros. A ver, no tengo mucha experiencia montando árboles. Me las estoy apañando como puedo, ¿eh? Ahora las azules, vengo. Son muy bonitas estas. Ah, mejor. Quedaba mejor solo con las rosas, ¿sí? ¿En serio? El techo llega hasta arriba. Obviamente el árbol no es súper alto. Son así, de Merry Christmas, bitches. Ahora dorado. O sea, plata, tío. Va cogiendo su espíritu navideño. ¿No me quieres ayudar? Es como... Es como... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, qué monaaaa! Todos nos parecemos a Alba Huji y Xi en la foto familiar. Mira, fíjate. La verdad que sí. ¡Qué piso! La troce Alba dejó morir a un niño. ¡Héééé! ¡Aves, ven! ¡Aves, ven! ¡Con tan veos! ¡Están muy curiosos! Hay más clases. Solamente que estaba terminando el último espumillón. No os habéis dado ni cuenta, pero he puesto ya otro, el gris. Y aquí se terminan las clases con Alba la Calva. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like o un comentario para saber que queréis una parte 2. ¡Felices fiestas! Y si aún no estás en nuestro grupo de WhatsApp, te dejo abajo en la descripción el enlace para que puedas unirte con nosotros. Y aparte, si tienes tan solo 20 segundos, te juro que me harías un favorazo yendo a la descripción. Hay un enlace que es para los premios Ídolo. Simplemente tienes que poner un correo, no hace falta luego confirmarlo. Y te van a salir varias categorías. Solamente tienes que poner Alba Dubai en la categoría que pienses que puedo estar nominada. Puedes repetir el nombre varias veces si no estás seguro. Y en el caso de que no sepas qué creador de contenido poner, porque yo qué sé, es una sección de cocina, por ejemplo, el mejor premio de cocina. Pues lógicamente yo ahí no voy a estar, ¿no? ¿O sí? Puedes tan solo dejarlo en blanco y darle a aceptar. O si tienes alguna idea de algún creador que te guste de cocina, también puedes ponerlo, ¿vale? Hasta darle a finalizar. Tan solo duras 20 segundos y realmente me gustaría mucho poder asistir ahí con Chloe y daros un besito desde ahí. Y un besito, ahora sí me voy.